Hola, ¿qué tal? Queridas distribuidoras y distribuidores, es un gusto saludarlos en el arranque de este gran año 2022. Tuvimos la oportunidad de vernos en el cierre del 2021, en los encuentros de líderes, que me dio muchísimo gusto convivir y presentarles todo lo nuevo que está saliendo para este arranque de año. Pero bueno, era muy importante en el primer día que estamos arrancando de la primera semana del primer catálogo del año, estar con ustedes y comentarles todo lo que está por venir. Creo que estamos preparados y listos para hacer de este un gran año dentro de la familia Betterware. Hemos vivido unos años muy disruptivos, como lo hemos comentado. 2020 fue disruptivo positivamente, 2021 fue complejo, fue un año de consolidación, pero creo que sin duda la oportunidad que tenemos este año es de convertir a partir del 2022 en nuestra nueva normalidad que vivimos en Betterware y que es una nueva normalidad llena de crecimiento, llena de éxitos como siempre la hemos tenido, pero además reforzada por todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos dos años con tecnología, con cercanía, con distintas cosas que estoy seguro que nos van a llevar a los nuevos éxitos y a esta nueva senda de crecimiento en Betterware. Hacia adelante, querida distribuidora, hay dos cosas. La primera, cosas de las que no tenemos control nosotros y que van a suceder como han sucedido en el mundo, que si una pandemia, que si el tipo de cambio, que si cualquier cosa sociopolítica, de las que no tenemos control y por las cuales no nos tenemos que preocupar porque lo único que van a hacer es agobiar nuestras vidas y no podemos solucionar nada al respecto. Pero la segunda, que es la más importante, son las cosas que sí están bajo nuestro control. Esas cosas que podemos hacer, esas acciones que podemos tomar día con día y que nos pueden llevar a crecer en grande como lo hemos hecho históricamente. Y cuando hablamos de las cosas que sí podemos controlar, de esas acciones que están en nuestras manos llevar a cabo para lograr todos nuestros propósitos, tenemos que irnos a la esencia, a las cosas más básicas, a las cosas que realmente hacen la diferencia y concentrar todos los esfuerzos ahí. Como familia Betterware estamos preparados para accionar cada una de estas cosas de las que sí tenemos control. Y la primera y más importante es el catálogo. Nuestro querido catálogo de productos, que es un catálogo increíble, que ha trascendido y revolucionado todo el mercado de soluciones para el hogar en México durante años y que estamos listos para que lo siga revolucionando. Este catálogo 1, que el día de hoy arranca con el pie derecho, arrancando, es uno de los mejores arranques que hemos tenido históricamente. Es un catálogo muy interesante. Número 1, porque seguimos con el esquema del catálogo mensual, que aunque yo sé que de inicio no tuvo el efecto que tal vez muchas de ustedes esperaban, créanme, es algo que va a ir ayudando porque podemos adaptar los productos que ofrecemos en este catálogo mensual tal cual al momento en que se necesitan. Pero además, en este catálogo 1 particularmente, estrenamos una cantidad nunca antes vista de productos de primera aparición. Ahora, como lo pueden ver en el catálogo, tenemos productos marcados como nuevos y también productos marcados como que regresan. Muchas de ustedes me platicaban en distintas reuniones la necesidad de regresar ciertos productos que habían sido muy exitosos en el pasado. Ahora tenemos muchísimos productos, más de 75 soluciones que el consumidor cuando vea el catálogo van a ser de primera vez que las ve, por lo menos en los últimos seis meses o un año y esto va a despertar la necesidad de mucha más compra en todos los hogares. Entonces, es un catálogo padrísimo, adaptado totalmente al momento, un catálogo con mucho más innovación y mucho más productos de primera aparición entre lo nuevo y lo que regresa y creo que esto va a ayudar muchísimo a la efectividad del catálogo y a que sus asociadas puedan vender más y a que ustedes puedan seguir creciendo en grande. Es un catálogo que sin duda marca una diferencia y así seguiré el resto del año con grandes catálogos. Tenemos grandes sorpresas preparadas para ustedes. Catálogo, catálogo, lo único que tenemos que hacer es poner ese catálogo en las manos de todos los hogares mexicanos, de todos los hogares a donde llegamos. Asegúrense de poner el catálogo físico en las manos de todos los hogares. Créanme, aunque tenemos todavía el catálogo digital, aunque tenemos todas las redes sociales, todo lo que tenemos que son herramientas muy efectivas y que no deben dejar de usar, es muy importante que nuestro catálogo, el catálogo físico, esté en manos de todos esos hogares porque créanme, el efecto de venta que va a generar ese catálogo físico va a ser extraordinario. Asegúrense de poner este gran catálogo en manos de todos sus clientes. La segunda cosa que tenemos en nuestras manos que podemos accionar es el catálogo de oportunidades. Sin duda también es un elemento importantísimo dentro de toda la vida en Betterware la oportunidad que generamos para todas ustedes como distribuidoras y para nuestros asociados a través del catálogo de oportunidades es siempre primordial. Yo sé que el año pasado tuvimos muchos cambios en los programas de oportunidad a lo largo del año y parte de lo que quisimos hacer con el nuevo catálogo de oportunidades 2022-1 fue no cambiar radicalmente nada sino seguir con lo que ya tenemos con los programas sobre todo de asociados, continuar con esos programas para que puedan seguir ganando y para que tengan esta consistencia y que todos sus asociados puedan continuar trabajando en los programas habiendo entendido ya cada uno de estos programas. Pero les adicionamos dos cosas importantes que creo que son claves en este programa de oportunidades. La primera es que todas las distribuidoras en su camino al círculo del presidente ahora pueden llegar a ganar hasta el 8% aun cuando no hayan llegado al círculo del presidente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tener una hija más de lo que tenían en el catálogo anterior en cada catálogo y con eso pueden acceder ese 8% para que disfruten las mieles de tener un gran linaje desde el principio en la medida en que van construyendo este linaje. Y el segundo lugar es cuando ya estás a nivel de círculo del presidente la oportunidad de ganar más descuento en la medida en que sigues creciendo hacia los niveles de arriba. ¿Qué es lo que promovemos con esto? Que ustedes sigan creciendo en grande, que tengan la oportunidad de acceder a mayores descuentos, sí, siempre en la medida en que sigamos creciendo en su linaje. Entonces, bueno, pues es un catálogo de oportunidades increíble, incluso los premios que tenemos en este catálogo son padrísimos, toda la innovación que tenemos de premios. Y bueno, yo espero que muchas y muchos de ustedes sigan amueblando, equipando su casa y solucionando su vida sin gastar un solo peso. Aprovechen este catálogo de oportunidades al máximo, aprovechen los programas de reclutamiento, aprovechen los programas de referimiento, aprovechen los programas de linaje. Hay muchísimos programas que pueden aprovechar al máximo, no dejen de hacerlo, esté en sus manos accionarlo y sacar el máximo provecho de este gran catálogo de oportunidades 2022. 1. El tercer elemento que tenemos en nuestras manos accionar es la cercanía y el acompañamiento que tenemos como familia Betterware. Es muy importante que tú como distribuidor tengas mucha cercanía y mucho acompañamiento con tus asociados y o con tus distribuidores hijos. Y de igual forma, para nosotros es muy importante acompañarte a ti, a tus distribuidores hijos y a tus asociados en el camino al éxito. Entonces, la cercanía y el acompañamiento van a ser un sello especial a lo largo de todo este 2022. En primer lugar, vas a recibir publicado un calendario de eventos especiales que vamos a tener a lo largo del año. Eventos que ya van a estar programados y listos para que te vayas preparando para asistir a estos eventos y que podamos convivir en estos eventos y que podamos aprender y crecer juntos a lo largo del año en estos eventos. El primer evento y gran evento que vamos a tener de estos en el año va a ser la Convención Nacional de Ventas, que va a ser en abril de este año. Que sé que ya muchísimas de ustedes están inscritas y listas para asistir a la convención. Tenemos una inscripción récord histórica para la convención. Va a ser un evento padrísimo como ha sido cada año. Pero además de la convención, vienen otros eventos como el encuentro de líderes en junio, viene otro encuentro de líderes en septiembre y un encuentro de final de año en diciembre. Entonces, en estos encuentros, en la convención y en los encuentros, en los otros tres encuentros que mencioné, vamos a convivir, vamos a crecer juntos, aprender de grandes conferencistas, expositores. Y además vamos a reconocer a las mejores a nivel nacional y a nivel regional que lograron los mejores números de reclutamiento, de nombramiento, de crecimiento, de venta a lo largo de cada trimestre. Entonces, bueno, van a ser eventos muy padres, ya programados a lo largo del año, en donde vamos a crecer en grande. Pero además de eso, vamos a estar más cerca que nunca también a través de nuestras directoras regionales, que van a estar día con día y catálogo a catálogo, acercándose con cada una de ustedes, hacer planes de crecimiento específicos para acompañarlas. Además, vamos a seguir evolucionando nuestra tecnología, vamos a seguir evolucionando nuestros reportes hacia ustedes, nuestra capacitación, nuestras plataformas de capacitación para acompañarlas en cada paso de su camino al éxito y estar ahí al lado de ustedes en cada uno de estos pasos. Y obviamente, nosotros como directivos de Betterware, Sarón, Luis, Santiago y yo, estaremos semana con semana viajando a distintos lugares de la República para estar cerca de ustedes, acompañándolas, escuchándolas y asegurándonos de que estamos cerca y que nos estamos acompañando y que con eso sigamos creciendo en grande. Y bueno, el cuarto elemento que tenemos en nuestras manos para accionar, pero no menos importante, es el servicio. Creo que todos nuestros clientes, nuestros mutuos consumidores necesitan el mejor servicio de parte nuestra. Tus asociadas necesitan el mejor servicio de tu parte y ustedes merecen el mejor servicio de parte de Betterware. Vamos a continuar mejorando muchísimo el servicio en los distintos frentes, con distintas estrategias para que sigas obteniendo el mejor servicio y que tú también puedas dar el mejor servicio a tus asociados. Entonces, vamos a ir con todo en el servicio, que eso esté en nuestras manos para asegurarnos que tenemos un servicio de clase mundial. Y bueno, pues querida distribuidora, distribuidor, con esto creo que estamos más que preparados con cuatro elementos muy fuertes de los que sí podemos tomar control nosotros. Estamos preparados para hacer del 2022 un año de grandes éxitos y de gran crecimiento para la familia Betterware. Queremos seguir creciendo juntos, queremos seguir teniendo paso a paso, pintando a todo el país de azul armonía y asegurándonos de que llevamos la armonía de Betterware y la oportunidad de Betterware a más y más hogares que la puedan aprovechar. Te deseo todo lo mejor para este 2022, deseo que todos tus propósitos personales, profesionales, económicos los puedas cumplir y que tomes las acciones necesarias para llevarlos a cabo y que se cumplan todos esos propósitos. Cuenta con Betterware, cuenta con todos nosotros que vamos a estar trabajando desde hoy, desde la primera hora del día de hoy, para hacer de este un gran año y para seguirte apoyando en tu camino al éxito. Un abrazo muy fuerte, te deseo todo lo mejor, nos veremos muy pronto en sus ciudades de origen cuando estemos viajando por allá y bueno, pues como siempre lo decimos aquí en Betterware, creo que en este momento cae como anillo al dedo, estoy seguro de que en este 2022 lo mejor está por venir. Un abrazo, todo lo mejor.